¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Excelente! ¡Muy bien! Resuelta y resalta, güey, si sucede, ya acontece, que el día de ayer mi compadre El Sprint, jugador de Minecraft profesional, jugador de cuadritos cúbicos, excelente, se puso a hablar sobre mi compadre Dalasito Pambisito, güey, ¿no? Como ya saben, mi compadre amenazó con hacerle video a Sprint, afortunada, desafortunadamente, dependiendo cómo vayan a pasar las cosas, Sprint parece ser que tiene un querubín metido en el fufurufu, como decía mi abuelita, y pues suceden cosas con Dalas, que lo pueden ver en mi extracto anterior, y eso va a hacer que mi compadre se olvide un poquito de Sprint, ¿no? Y también de Coscu, de Germán y de La Velada. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo Sprint, obviamente no sin antes invitarlos, a todos los de YouTube, que se vengan para Twitch, hacemos directo prácticamente todos los días, y que recuerden que el día de mañana aquí en Twitch tenemos un extensible. Eso quiere decir que por cada donación que se haga, como la de aquí, el directo va a durar un poquito más y se puede extender desde todo el fin de semana, 24 horas o incluso un mes. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver qué fue lo que dijo mi compadre el Sprint. Nada más déjenle quito la velocidad porque mi niño habla como si lo estuviera correteando el diablo. Ahora sí, ¿qué pasó? Eh, no, antes ayer hablé... Ah, y acuérdense de contar los mentendes, porque los mentendes es igual a un chat. Hablé de Dallas, ayer hablé de Dallas, y hablé un toque de cómo la gente lo endiosa, y bueno, y me estaban ya sacando de contexto en dos segundos de que estaba defendiendo a Coscu. A huevo. Si no lo condenas, lo estás defendiendo. Eso es obvio, así funciona el mundo, eres un falso el Sprint. Yo realmente no estaba defendiendo a nadie, nomás... El hipergordo. El hipergordo cheer, X100. ¿Vas a hablar de lo de Sprint? Sí, ahorita que terminemos de ver ese extracto de Staryuki, vamos a ver lo de Sprint. Nomás estaba hablando de cómo endiosan al chabón, y está bien, entiendo la estrategia que usan siempre, porque están tan manipulados todos los seguidores de ese chabón, que creen que porque hizo algo bueno, que es, no sé, decir tal, hizo tal cosa, el chabón es la mejor persona del mundo. No funciona así, no funciona así el mundo, les quiero decir de que si un policía atrapó... Le dijo pendejo a los pambicitos... ...a un criminal, pero después mató a un inocente, sigue siendo un hijo de puta, y no porque atrapó a un criminal pueden sacar esa carta de decir, pero mirá, atrapó a un criminal. Ey, no, no le podés decir nada, no le podés decir nada al policía, porque atrapó a un criminal. Así que nada, yo no defendí a Coscu, yo no necesito defender a nadie, realmente yo creo que ellos se pueden defender por su cuenta, yo no me meto en esas cosas porque no es mi contenido, y no necesito seguir aumentando el acoso hacia millones de personas, y para eso está Coscu, que se puede defender solo, y para eso está Germán, que se puede defender solo, y yo estoy para defenderme de lo mío. Sprint basado, Sprint mi casita. ¿Y qué hay mío? Nada. Así que no me intenten meter en la bolsa de otras personas, porque yo no hice nada, y justamente como no hice nada, no necesito defenderme de nada, ni defender a nadie. Esto es lo que les dije en el extracto cuando vimos lo de Sprint al principio. Como el Sprint aparentemente no tiene nada, porque a lo mejor y le termina encontrando algo el Dallas, pero hasta donde yo sé, el Sprint no tiene nada. Si el Dallas hace un video, todo lo que sería, sería ataques por asociación. Ah, como este es amigo del demente, pues entonces es un encubridor de tal y tal y tal. Como es amigo del Coscu, este es un blanqueador, y no lo condena, y que no sé qué, entonces es un falso, porque son amigos, y todo el grupito son unos falsos, porque se necesitan para crecer, porque son unos pedazos de falsos, y los numeritos, y que no sé qué, y todo iba a ser por asociación. Después, hay otra cosa que me estaban diciendo Hipócrita, por criticar el contenido de este de críticas, y de bardo, y lo que sea, porque yo lo consumo. Gracias por los bits. Merce, mi compa el más basado, Sprint basado. Sprint debería llamarse Sprint el basado, porque es muy basado, es Sprint basado. Justamente, Hipócrita sería no consumirlo, ya que al consumirlo, yo puedo criticarlo, porque si no consumiría el... Espérate, ¿no había dicho que él no veía a Dallas, güey? El quilombo este de polit, de críticas y todo esto, no tendría sentido que lo critique, porque no sé a lo que me estaría refiriendo. Al saber lo que estoy consumiendo, puedo criticarlo. No, él dijo que lo seguía. Entonces, no estoy siendo Hipócrita, al revés. Lo veía antes. Ustedes están siendo Hipócritas, porque me están llamando Hipócrita por seguir el contenido. Justamente, al seguir el contenido, lo puedo criticar. Rubén, ¿qué es por los bits? Criticar, porque si no lo seguiría, no habría razón alguna por qué tendría que criticarlo. Tú dijiste, no, yo sé que yo no veo los videos de Dallas, güey, no necesito que me digas. Oigan, yo Tartaja, veo los videos de Dallas, ya sé que no veo los videos del Tartaja y del Dallas, ni los del Tartaja tampoco, güey, pinche bata asqueroso, güey. Viva Coscu. ¿Entendés? Y sí, estoy suscrito al canal de Dallas, como estoy suscrito al canal de 500 suscriptores de PablitoGamer58. Porque, como dije anteriormente, yo seguí a Dallas y veía los videos de Dallas. Y no tiene nada de malo. Que siga a alguien no significa que esté de acuerdo con todo lo que dice, ni en pedo. O sea, eso de que si por seguir a alguien tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice, es lo peor que pueden tener en la cabeza. Y es lo que yo siempre digo con mis seguidores. Nunca estén de acuerdo con todo lo que digo yo y siempre tengan una opinión propia. Porque en el momento que ustedes empiezan a pensar que todo lo que digo yo es la verdad absoluta, empiezan a ser yo, literalmente, y les empiezo a lavar el cerebro de que todo lo que digo y soy un dios supremo. Y yo nunca quise eso. Y justamente es lo que digo. Y después, el último tema. Le cité un tuit a Dallas en mi cuenta privada. Que supuestamente me decían cagón por citarla ahí. Realmente yo cité ahí porque me tiene bloqueado. Que ahora me desbloqueó. Ahora me desbloqueó porque de la nada empezó a ver sus tuits. Pero bueno, nada. Me tenía bloqueado, entonces no podía responderle. Entonces le respondí en mi otra cuenta. Y realmente no lo hubiera respondido porque fue muy intuitivo. Fue como muy, no esperé ni un minuto para responder y quería responder rápido. Porque no sé, porque me picó esa. Y entonces la única manera que tenía de responder era con mi otra cuenta. Y amigo, ¿realmente pensás que yo estaría respondiendo en la otra cuenta para ocultarlo? Me siguen 400.000 personas en mi otra cuenta, amigo. ¿Vos te creés que no se enteraría esa persona de lo que puse? O sea, realmente lo hice porque me tenía bloqueado, sin razón alguna. Porque una vez criticó a mi amigo y yo lo defendí. ¿Por qué defendí a mi amigo antes? Porque mi amigo no había hecho nada. Si él no hizo nada y criticó a alguien porque sí, lo voy a defender. Ahora tengo amigos capaces... ¿De qué amigo está hablando? Del Duki. ...capaces que hicieron cagadas, no los voy a defender. Que se arreglen ellos, son sus cagadas, no mías. ¿Me entendés? Porque voy a estar defendiendo las cagadas... Del Duki. ...de alguien que conozco o de alguien que puede llegar a ser mi amigo. Que se defiendan ellos y ellos se defienden, piden disculpas o lo que sea. Como Germán, que pidió disculpas ahí, ahora va a sacar otra cosa, qué sé yo. No me interesa. Él se puede arreglar solo y yo no soy quien para andar defendiendo a no sé quién. Porque ni siquiera es mi contenido. Después, hay otro chabón que se llama Javi Oliveira. Amigo, no podés ser tan nefasto. Tengo 22 años, no sé cuánta edad tenés, pero parecés más de 30 años. Subiste un video de YouTube diciendo que estoy defendiendo a Coscu. Amigo, ni lo menciono en el video. Y lo único que haces es hablar de Coscu en algo que no tenía nada que ver de Coscu. Después, me insultás por X razón, amigo. Sos un canal de información. ¿Por qué tenés que dar una opinión así sobre algo tan específicamente y barriándome de la nada? No, Sprint, otra vez, no. No, 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 Sprint, no. No, 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 no. No somos la prensa, güey. No somos solamente canales de información. No, somos canales de opinión, güey. Damos nuestra opinión de salseos, de chismes, de polémicas. Y que ustedes lo utilicen para informarse. Hay a ustedes. Pero nuestros canales son para dar nuestra opinión. Nada, no me conoces, no sabes ni quién soy. Yo, por lo menos, consumo el contenido de Alas. Se nota muy bien que vos no consumís mi contenido y no sabes ni quién soy. No te metas solito al saco. No, es que no es por meterme al saco. Las cosas como son. O sea, las cosas como son. Porque si no empiezan a repetir y a parlotear lo que dice el Sprint, por más que él diga, no piensen igual que yo, empiezan a repetirlo, a replicarlo. Y es una mentira. O sea, no... Si lo que dijo fuera verdad, es como de, ah, pues Simona la chingada. Pero es que es una mentira. Entonces, no voy a dejar que la sigan repitiendo. Porque entonces la mierda nos cae a nosotros. Porque ya mucho me he estado esforzando. Y nos hemos estado esforzando por tratar de limpiar la imagen del chisme, del salseo, de las polémicas, como quieras llamarlo. Y no voy a dejar que me caiga a mí también. Que el Javi hará las cosas de su manera y no te gusta, ese es pedo de Javi. Pero aquí vamos todos embarrados, güey. Entonces, no lo voy a permitir. No voy a dejar de que digan mentiras, güey. Porque no. Para andar insultándome y... Javi se enojó mucho, mucho. Eso ya es pedo de Javi. Y él, como maneja él su canal y su contenido, es pedo de él. Si él quiere dar su opinión de una manera más sesgada o menos sesgada, de una manera más agresiva o menos agresiva, mintiendo más o mintiendo menos, eso es pedo de él. Pero en el momento en el que ya no se empieza a afectar a los demás, porque se empieza a decir una mentira, que no es que eres un canal informativo. No somos canales informativos. Somos canales que damos nuestra opinión. Y esto lo vengo diciendo desde hace un chingo. Porque tengo varios extractos subidos en mi canal. Incluso creo que este pedo, también lo tuve con el Dead, lo tuve con Akim, lo tuve, creo que incluso hasta con Alca. De que siempre es el mismo. Es que ustedes son canales de información. No, no somos canales de información. Damos nuestra opinión. Que ustedes nos utilicen para informarse y el resto de gente, pues, chingón. Es una de las cosas que hacemos. Pero no es el core. El core es nuestra opinión. ...niñato de mierda, algo así. Porque te salió un anuncio. Amigo, literalmente vi un clip nomás en que te salió un anuncio en mi canal. Y me decías, niñato de mierda, que pones anuncio. Y sí, amigo, ¿qué crees que viva? De las donaciones. Cuando dices algo fuera de la realidad, ¿sigue siendo opinión o difamación? ¿Me das chance de ir a formarme un por y luego te contesto? No es que esté el tartagas así, ¿eh? No, amigo, realmente es algo muy raro que tengas que usar un clickbait tan agresivo y tan sacado de contexto para generar un par de visitas y me parece totalmente asqueroso. Y nada, espero... No he visto el video de Javi ni el título. Yo a Javi lo dejé de seguir hace mucho tiempo. Pero sí que es verdad que llegué a utilizar... Abusar mucho del clickbait, güey. Ahí sí, pues, ni cómo defenderlo. Yo también utilizo el clickbait, pero procuro no pasarme de verga. Creo que si alguna vez empezás a hacer algo realmente que... Nada, que sí sea lo que pasa en el video, que no me saques tanto de contexto y que no me metas en una bolsa de mierda que no tengo nada que ver, realmente no tengo nada que ver. Y después, eso de andar recriminándole a todos los streamers de que hablen de mierda... A ver, primero que nada, hablar de estas cosas es un cansancio mental que nadie quiere tener. Yo asumí mi responsabilidad al hablar de Dalas y conseguí tener un cansancio mental porque obviamente todos los fans de Dalas o toda la gente que no opina como yo me iba a estar bardeando y genera cansancio mental. Yo asumí ese cansancio mental. ¿Por qué se creen que nadie va a querer hablar de estas cosas? Gente, estas cosas generan cansancio mental y no lo hacen porque... Javi tiene cuatro canales de chismes. No sé, qué sé yo, no me interesa. No lo hacen porque quieren proteger a alguien. Ni en pedo. A nadie le interesa los bardos de las otras personas. ¿Por qué alguien? Como no sé... Discrepo. Yo estoy metido en este mundillo y a un chingo de gente le interesa el bardo de fulanito con sutanito. Discrepo, Sprint. Y yo, Juan, se metería a hablar de estos temas porque no necesita hablar de estos temas porque él no hizo nada malo. Dejen de andar acosando a la gente. Que se arreglen entre los que se tienen que arreglar. Si Dala criticó a tal, que se arregle con el que criticó y el otro que fue criticado va a pedir disculpas o va a responder. Y listo, boludo. Dejen de andar acosando a la gente, boludo. Pero es que Sprint, Coscu, es un delincuente y él hizo y deshizo y mi, 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 mi. Son todos unos blanqueadores. La velada del año. Mi, 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 mi. Estafa, estafa, huevo, bla, bla, bla. Una exageración lo que andan acosando a la gente para este tipo de cosas, realmente. Y después, amigo, por favor, dejen de caer en la misma siempre, boludo, de que de la nada, todos los años, Dala empieza a sacar videos sobre la gente que participa en la velada, boludo. El año pasado lo hizo, este año también. El año que viene lo va a hacer de nuevo con los que participen. Dese cuenta que el chabón tiene unas ganas, unas ganas de cagarle el evento a Ibai, boludo, y no sabe cómo, no sabe cómo cagarle el evento a Ibai, boludo. Literalmente Germán ya pidió disculpas y vuelve a hacerle otro video que ni siquiera los voy a ver, amigo. Yo no veo esas cosas, boludo. Pero, amigo, por favor, dale. Amigo, literalmente. El chabón quiere que sufra en lo que sufrió él en un pasado y no sabe cómo hacerlo y por eso tiene tanto odio acumulado y le encanta eso. Algunas cosas tiene razón. Obviamente que en algunas cosas tiene razón. Y yo no estoy defendiendo a absolutamente nada. Hay que chingar al Tartaja hasta que condena a Coscu. Así, culeros. Así, putitos. Que primero, ya he hablado de eso. Pero segundo, ¿se quieren poner puñetas? ¿Se piensan que mi comentario Coscugot puede ser el único comentario que puedo hacer? Por supuesto que no. ¿Quieren subirse a ese stream del mame? ¿Se quieren enfrentar contra el resulta y resalta? ¿Están seguros de que se quieren subir al ring de boxeo sin saber boxear contra el pinche Tartaja? No les conviene, ¿eh, puñetitas? Yo estoy criticando algunas cosas que hace porque no todos somos perfectos y no todos decimos 100% la verdad todas las veces que hacemos un video de crítica. Gracias por los bits, Rubén. Casi que siento que Dalas quiere que le pidan disculpas a él que a las víctimas. Mi compadre... Ay, no es que es dar una opinión que ya 200 de veces, güey. Y sería volver a caer en lo mismo, güey. Pero mi compadre está en modo defensivo-agresivo y por eso está donde está, güey. Más que nada, alguien que critica todos los días. Y listo, boludo. Y listo. Literalmente listo. No hay nada más que decir. Yo no estoy defendiendo a nadie. Nunca defendería algo que ni siquiera estoy metido. ¿Por qué me metería en algo así? Yo no estoy defendiendo a nadie y nunca lo voy a hacer si esa persona tiene que defenderse él mismo. Que se defienda a él y a la mierda, ¿me entiendes? Entonces... No tengo que defender a nadie. Literalmente. Y no lo voy a hacer. Pero ¿por qué no lo condenas? Es un delincuente y es un violín. Y la foto la filtró y borracha a él. Stream admitió. Spring condena. Velado del año 4. ¡Aaah! Y nunca lo hice. Punto final. Si en su momento defendí a... A... Duki fue porque lo criticó de la nada y me dio impotencia. Porque a mí me da impotencia cuando critican a alguien que no hizo nada. Cuando hay alguien que... ¿Y por qué no te da impotencia cuando un delincuente violinista y... Y filtra y velado del año 4? ¡Aaah! De la nada lo critican y no hizo nada. Yo voy a saltar. Ahí sí. Ahí sí puedo saltar. Porque realmente me va a dar ganas de defender a una persona. Detrox. Gracias por los bits. ¿Viste cómo Jefar quería... ¿Viste cómo a Jefar quería obligarlo a decir que condenaba a Coscu y a Germán? No. Te lo vuelvo a decir por un millonésima vez. Tengo bloqueado a Dallas. Tengo los tres puntitos de que... ¡No me interrumpas, pinche donación! Gracias por los bits. Me gusta mucho el boxeo, pero nunca lo he practicado, desafortunadamente. No me acuerdo ni qué chingados te estaba diciendo. ¿Qué te estaba diciendo? ¡Ah, sí! Te lo vuelvo a repetir por un millonésima vez, güey. ¡No! A Dallas no lo sigo en Twitter. Me tiene bloqueado. Y si no estuviera bloqueado, yo lo bloquearía a él. Y sus canales los tengo con los tres puntitos para que no me los recomiende y no ver su contenido. Yo si me entero cosas de Dallas es por cielo, por el informante, o por bici. O por los putos intensos de mierda que están mandando DMs de Eterdeja deberías de ver esto, aunque ya sé que no ves nada de Dallas. Entonces, si ya sabes que no veo nada de Dallas, ¡no me lo mandes! ¡Bruto! Ahí tu respuesta. Yo cuando veo que hay algo que está realmente mal, que es alguien tirando hate por tirar, siendo una figura pública, yo voy a saltar, porque veo que están criticando a alguien sin razón alguna. Pero lo condenaste. Si veo que tienen problemas de por medio y las críticas ya son de otro tema y se tienen que arreglar entre ellos, ellos se arreglarán. Punto final. ¿Ok? Y yo no me meto tanto en estas cosas. Y si Dallas me hace un video, que me haga un video, ya no pienso responder. Realmente la peor cosa que habré hecho en mi vida fue bardear a un chabón que hizo un video de críticas de los videos reacciones, que tenía razón. Le pedí disculpas al día siguiente porque me sentía una basura. Me sentía una basura. Y hay algo que tienen que tener muy en cuenta de que, por favor, boludo, por favor, tengan opinión propia, boludo. Tengan opinión propia y dejen de influenciarse tanto de otra persona. Siento que se tomaron muy en serio lo de que los influenciaron. ¿Y por qué el CUN no condena a Dallas? Influencers, realmente. Siento que se tomaron muy en serio la palabra influencer y se influencian demasiado de alguien. Demasiado. Hasta incluso adoptan su personalidad, boludo. Yo en Twitter veía a cada chabón que se creía a Dallas escribiendo un testamento así de por qué defendía a Coscu. Sin razón, tipo. Defendió a Coscu porque es argentino y participó en la Coscu Army Award. Sí, amigo, sí. Seguramente. Seguramente me mentirían un bardo que no tengo nada que ver y a defender a alguien que no sé ni qué mierda hizo ni me interesa porque no tiene nada que ver conmigo porque soy argentino, amigo. ¿Qué mierda es ese estúpido? Dios, amigo, te juro que me da una impotencia, amigo. Si quieren bardearme a mí, si quieren criticarme a mí, si querés hacerme un video a mí, criticarme con cosas que me hicieron a mí o que hice yo. Listo. Nada más. No busqués inventar cosas. Porque yo no soy ningún gil para que me andés amenazando acá de... No, sí, te voy a hacer dos videos. Yo no soy ningún gil, amigo. O sea, realmente no me amenacés porque miedo no tengo porque no hice nunca nada malo. Y lo que hice malo ya lo acepté y pedí disculpas como, no sé, la vez que critiqué a este chabón y pedí disculpas al toque como la vez que... No sé, podés sacar algunas polémicas de cuando jugaba al Minecraft y maté a Bronplay o cuando, no sé, me quejé de algún roleplay. Literalmente mis polémicas más graves, amigo, son de Minecraft. De Minecraft, a huevo. Porque es el único juego que juego. Y sí, capaz que yo vivo de jugar al Minecraft. Y la verdad estoy totalmente orgulloso de vivir jugando al Minecraft como Dalas capaz de estar totalmente orgulloso de vivir opinando de la gente. No hay nada de malo. Yo nunca dije que eso está malo. Dije que el momento que el chabón exagera tanto algo y acusa tanto a una persona sin razón alguna es malo. Porque es malo. O sea, al generar el acoso masivo hacia una persona con palabras inventadas y exagerando todo al límite, hace ver que una persona random por drogarse, capaz de yo me fumé un porro, de a la mañana saco un video y parece que fumarme un porro fue lo peor que hice en la vida. O sea, es ser asesino, Sprint se fumó un porro. Por cómo lo dice, literalmente, amigo. Y hay casos, hay casos. Y no estoy hablando de ahora. No estoy hablando de ahora. Estoy hablando de otras cosas, ¿ok? No estoy hablando de las cosas que lanzó ahora. Capaz de las cosas que lanzó ahora tiene razón. No me interesa. No lo consumo ahora. Yo antes lo consumía y por eso puedo hablar. Y no soy hipócrita por hablar. Es más, tengo más razón por hablar porque antes lo consumía. Y yo consumo los videos de polémicas. Y por eso me gusta opinar de eso. Ya que lo consumo y sé cómo se manejan. Listo, ya está. No voy a hablar más. Te van a funar. No importa que me hagan videos. Realmente, yo al meterme en esto... Yo tengo tweets graves, viejos. ¿Por qué Nintendo no condena a Costco? ¿Eso qué es? Tengo tweets graves, viejos. Seguramente alguna vez habré dicho algo de, no sé, este puto o algo así. Habré dicho, seguramente habré dicho. Y yo ya pedí disculpas por eso hace una banda, hace una banda. Tenía, no sé, qué sé yo, 12 años, 13 años. Y sí, también me podés funar por haber usado Twitter a los 12 años porque era ilegal. Tenés que tener más... ¿Por qué Goku no condena a Costco? Te lo voy a copiar a la chingada, güey. Te lo voy a copiar, culo. Lo voy a poner en Twitter, güey. Me lo voy a engenciar y yo voy a ser el primero que va a poner esto en Twitter. ¿Y por qué Goku no condena a Costco? ¿Te pasaste de ver, güey? Estoy cagrón. No mames. Tienes 13 años y me podés funar por eso también. Perdón por llevar tanto tiempo en internet. Bueno, el punto. Yo me metí en esto sabiendo el cansancio mental que me puede llegar a generar. No quiero que ustedes... Se te ve muy bien. Muchas gracias. No quiero que ustedes también sufran un cansancio mental por haberme metido en esto. Entonces no le den importancia a todo lo que puede llegar a decir Dalas realmente de mí. Así que nada. Realmente si llega a hacer un video que no creo que haga porque no necesita hacer un video. No hace falta que hablen de nada. ¿Te imaginas que Mario Castañeda me responde el tweet así como de quién chota a Costco? Ni hacer nada. Ni me chupa un huevo. Realmente ni lo voy a ver. Ni voy a opinar. Gracias, MyLux. Por eso mil... Pues... Grande Coscu. Digo, Sprint. También Coscu. Chinga esta madre. ¿Por qué no? A huevo. Coscu es inocente, güey. A huevo. Sí. ¡Viva Coscu, güey! Pues nada, güey. Tiene chingos de razón mi compadre, güey. No tantos idiomas. Y Sprint decidió hablar el idioma de los factores, güey, ¿no? Del modo basado. Y pues así, güey, ¿no? Da una de las respuestas más buenas, güey. O uno de los takes más buenos en esta situación. Y es, güey, si algo no te gusta, no te parece, no estás de acuerdo, ignóralo a la chingada, güey, ¿sabes? No te gustan los videos de Dalas, güey. No te gusta su opinión. No te gusta la opinión de fulanito, güey. No tiene por qué necesariamente ser Dalas de quien sea. Ignóralo. Bloquéalo. Dale a los tres puntitos en su canal de YouTube. Que YouTube no te lo recomiende. Esa herramienta funciona poca madre, güey. Funciona increíble. Bloquéalo de Twitch. Y así no te terminas enterando de nada de ese cabrón, güey. O de esa cabrona, en caso de que sea mujer. Pero pues a la gente le encanta andar mamando. Le encanta estarse peleando. Y por eso viven amargados, güey. Porque pues no... No se quieren ni ustedes mismos. O sea, no ustedes específicamente, ¿no? Ustedes son un amor de persona. Ustedes son el mejor pinche fandom del mundo. Chiquito. Pero, bueno, pequeño. Chiquito es otra cosa. Pero sí, güey. Ajá, güey. Que viva Coscu, güey. Chinga de madre. Coscu, rey de Argentina. Coscu, rey de Argentina.